Aplausos No te traes la verdad Que no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te hay un clave detrás En el movimiento Tú te sigas luchando En la vida del tiempo Llegarás cuando vayas Más de nadie intentó Llegaremos a tiempo 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 No permitas que tiene La respiración No te pierdas el momento Pa' que vives la razón Que en la vida Ya tus brazos y un dolor No te riegas Que si no puedes Esperar nos dar Que en la vida Te tirará No te riegas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!